Donde dices que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la elección consciente de ser feliz. Venimos a este mundo para ser felices y todos estamos dotados de la inteligencia y de la voluntad para alcanzar nuestro máximo potencial y nuestra plenitud humana. Recuerda que nosotros somos los únicos que podemos decidir que queremos vivir intensamente o renunciar a ello. Bueno, de verdad eso, esas dos frases que he leído me captaron y me, de verdad me, creo que me las llevo porque está en uno, en resumen de lo que decías, está en uno el ser feliz, está en uno el tener las ganas de vivir, está en uno el salir adelante de lo que estemos pasando. Creo que por más que nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos, nos extiendan la mano, si nosotros no la queremos recibir o no queremos la ayuda, no salimos de donde estamos ni vamos a ser felices solo porque alguien más nos está dando el apoyo, está en uno. Así es, yo creo que aquí es otra cosita que a mí me ayudó mucho, que muchas veces no somos felices porque, por lo mismo, o sea, uno, yo hablo mucho del perdón, porque por ejemplo a mí, que yo estaba muy mal, yo me sentía mal conmigo misma porque no podía salir adelante y por qué pasaba a mí esto y por qué, verdad, entonces hablo mucho que el perdón es la clave de la paz interior, o sea, es cuando nuestros sentimientos se transforman del miedo al amor y para cualquier sendero que vayamos a vivir es la única manera que vamos a salir del infierno, como yo le digo, si estás pasando por momentos oscuros, o sea, el perdonarte a ti mismo te va a dar esa paz para salir adelante, porque después viene lo que es el amor propio, porque al final no importa a quién tengamos que perdonar, si es a nosotros mismos, a nuestros padres, a una situación, lo que sea, es lo único de verdad que nos va a sacar adelante, entonces al final, si amamos, si nos amamos a nosotros mismos, si amamos a los demás, seremos liberados del dolor y si negamos al amor, seguiremos en el dolor, entonces esto es algo también súper importante, que te digo que en mi libro, verdad, y pongo todo, cada paso y pongo también mucho de mis libros que yo, que a mí me gustaron, porque al final es, dejaron algo y te motivaron, que a mí me motivaron para salir adelante, hablo mucho de mis libros, hablo mucho de muchas frases que también a mí me encantan, hablo también de, por ejemplo, personas que me inspiran, como el Dalí Lama, como el Obispo Tutu, hablo de, verdad, es como una copilación de todo lo que a mí me ayudó a salir adelante, está aquí, en mi libro, es compartida con todo mi amor, para, pues para tú, que me estás viendo, para cualquier, como yo le digo también, este, me encanta cuando, porque creo que por algo salió en la pandemia, ¿no? Porque la pandemia nos vino a mover el tapete, de que, pues, todos somos vulnerables y sabemos que en cualquier momento la vida da muchas vueltas, hoy estamos, mañana no estamos, quién iba a pensar que, verdad, que seamos vulnerables a una gripa y nos podamos morir, entonces, pues, hay que, por eso, ser agradecidos y tratar de, pues, de cultivarnos, porque al final, yo también una de las, una vez en una conferencia que le preguntaron a mi psicóloga que es de que le había ayudado, que cómo le hizo conmigo, yo estaba muy parada, de que, ay, pues, va a decir que, guau, ¿no? Y dijo, no, saben que cuando Adriana estaba muy mal, ella no acudió a mí, pero yo no la pude ayudar, porque ella no se daba cuenta. Cuando estás en dolor, es muy difícil que tú te des cuenta, por lo que lo ayudó a ella es que ella, a mí me han encantado siempre leer muchos libros de, pues, de superación personal o de muchos cursos, siempre he tomado cursos de todo, entonces, al final, como les digo, nunca, nunca dejes de aprender, porque eso es lo que te va a sacar, es como tu paracaídas, que, por ahí, leer un libro, pero al aprender ciertas cosas, al estar cultivándote en tu persona, nunca sabes cuándo se va a abrir, va a ser tu paracaídas que se va a abrir en el momento oportuno, entonces, verdad, ese es otro, también otro, otro consejo que les doy, y este es otro, verdad, ese es, pues, te va a ayudar, yo creo que todo lo que es para ayuda, si, si nos damos ese tiempo a nosotros mismos, pues, es, hay que saberlo recibir, hay que saberlo, como se diría, recibir, percibir y aceptar, y todo lo que sea para ayuda, como tú decís, así es, verdad, sí. ¡Gracias!